Ven a ver, frontera, chate Toda la información, de actualidad, sin condición La inmigración, la gripe, la natalidad, el Uribor Frontera, desde no hay fronteras, solo libre expresión Desde el problema de los poros hasta la peliviación No la líes parda, chica ciencia campeón No mezcles ácido clorídico que la poliarcopón No pases por alto, esta es solución Frontera D, un nuevo enfoque, una nueva visión No hay excusa ya, ya desde tu ordenador Entérate de lo que ocurre a todo tu alrededor No puedes quedarte atrás, teniendo esta acción Viajes por el espacio, avances médicos Una página web con el mejor equipo Llama a todos tus amigos y cuéntaselo Hay muchas revistas típicas con su formato para internet La única web que veo interesante Frontera D, internet no es solo descargar pelis y canciones Culturízate con esta web y ficha todas sus secciones Sociedad, nuevas tecnologías, también ciencia Disfrútate de esos temas y aprovecha sus ofertas También rentan, la cultura no tiene precio Dime por qué esperar si ver esta web es por tu beneficio Si te cuentan las cosas como son ¿Por qué querer buscar eternamente? Otra versión, si no eres tan fan del papel satinado y del Bolivic Tienes todo esto al alcance de un solito clic Todo lo interesante de la ciencia se guarda en libretas Frontera D te acerca a otra cultura de otro planeta Yo, te parece interesante informarte Entra en Frontera D, tronco vas a quedarte flipado con el arte ¿Qué te suelta esta gente? Yo, puede encontrarte una página guapa donde tú puedes culturizarte Yo, está guapo ver series y también dibujos Entérate, Frontera D, es información sin trapujos Todo lujo de detalles es actualidad, realidad Son verdades como puños, lo que te cuenta la tele es un trullo Mucha información falsa, aquí buena mierda no cansa Anda a la puerta de tu habitación y calma tu ansia de información global sobre la tierra Estoy cansado de escuchar tanto sobre la guerra Movilízate sin necesidad de código PIN Te lo cuenta el primo yonki de Epi, la rana Gustavo y un puto calcetín Escríbilo joder en el puto goble Dale al intro, tronco, vas a flipar con este rollo distinto Oye, ¿qué pasa? ¿Te ha molado esto? Sí, te ha molado Hombre, a decir verdad no es lo que buscaba, ¿sabes? Este material no... No, pero bueno, no sé, es que me habían dicho otra cosa de vosotros Bueno, hasta luego, gracias Gracias, ¿eh? ¡Fuera! 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 ¡Fuera!